El siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos una vez más a UNS El Informativo. Ya tenemos todo preparado para que ustedes conozcan de primera mano los hechos ocurridos durante la última semana en Andes y también esos temas de actualidad. Iniciamos con un hecho que preocupó bastante a la comunidad andina durante esta semana y es la alerta de una avenida torrencial que se presentó hacia las 6 de la tarde este 24 de abril. La creciente del río San Juan obligó a la evacuación de las comunidades aledañas a este caudal tanto en zonas urbanas como rurales de los municipios de Jardín y Andes. Por fortuna, el hecho no tuvo pérdidas humanas. El cuerpo de bomberos de Andes recibió la alerta del inusual comportamiento que presentaba el río San Juan a la altura del sector Brazo Seco y La Meseta, en los límites con el municipio de Jardín. La reacción inmediata que tuvieron las comunidades por la orden de evacuación evitó pérdidas humanas, pero sí dejó daños materiales. Tenemos viviendas afectadas en el municipio de Jardín. Afortunadamente, desafortunadamente, fueron viviendas que las arrasó el río, pero no las destruyó. Los habitantes pudieron evacuar oportunamente. Simplemente fue todos los enseres lo que se perdieron. Las viviendas quedaron en zona de alto riesgo, una en el sector de Brazo Seco y otra en el sector del Alto del Indio, vía que conduce al corregimiento de Santa Inés, hacia el lado de La Meseta. Según el capitán Correa, son alrededor de 35 viviendas afectadas en el sector Brazo Seco, ya que quedaron incomunicadas con el municipio de Jardín, lugar al que acceden más fácilmente. Sin embargo, hay un parte de tranquilidad para quienes quedaron afectados, después de la presencia y la evaluación que hizo el DAPAR. Básicamente lo que quisimos fue exactamente eso, hacer presencia institucional desde la gobernación en compañía de los municipios, pues para dar primero un parte de tranquilidad a las comunidades en términos de que institucionalmente, como sistema departamental, estamos presentes, estamos acompañando, vamos a seguir todos los protocolos necesarios para prestar la ayuda que así se requiera. Ahora los consejos municipales se reunirán, evaluarán, y de acuerdo a eso, pues digamos, nosotros de manera subsidiaria desde el departamento acompañaremos, y también reiteramos la importancia de que las comunidades estén alertas sobre aquellas comunidades riviereñas que están cerca de la cuenca. Aunque hay un parte de tranquilidad, el llamado de las autoridades es a no bajar la guardia y estar alertas cuando se presenten precipitaciones. De igual manera, hacen el llamado a quienes se ubican en los puentes a observar este tipo de crecientes. Lo que vimos en la cuenca es que aún todavía el río presenta, digamos, un caudal importante, aún todavía hay tal vez algunos manisteriales inestables que pueden desplazarse, lodos, por así llamarlos, y dado que aún continúan las precipitaciones y pueden, digamos, seguirse dando hacia la parte alta de la cuenca, pues no bajar la guardia, seguir estando alertas y acatar todas las recomendaciones de los consejos de gestión de riesgo y en particular de los cuerpos de bomberos. No ubicarnos en este espacio, primero, es un riesgo frente a una bomba que pueda bajar y pueda afectar a todas las personas. Y lo otro, uno no sabe la estabilidad del puente, en qué condiciones está, por la capacidad, no sabemos la carga que puede soportar y una gran cantidad de personas noveleriando sobre estos espacios no deja de ser un riesgo para sus propias vidas. Las personas evacuadas en el casco urbano de Andes pudieron retomar a sus viviendas pasadas las 8 de la noche, cuando el cuerpo de bomberos evidenció que los niveles del río ya presentaban disminución. Y ahora vamos con información de índole nacional. El presidente de los colombianos decretó que la cuarentena o aislamiento preventivo obligatorio se prolonga hasta el 11 de mayo. Conozcamos su declaración. Nosotros hemos tomado la decisión de extender ese aislamiento preventivo obligatorio inicialmente hasta el 11 de mayo, pero también dándole cabida a otros sectores que puedan participar con protocolos y con responsabilidad. Hemos por eso hablado con claridad entre el equipo de gobierno y con el alineamiento del Ministerio de Salud y con el acompañamiento también de muchos de los expertos para que el sector de la construcción con protocolos muy puntuales pueda empezar su trabajo. Y también para que sector, un sector como el sector de la industria manufacturera, que es importante no solamente para atender muchas cosas relacionadas con el COVID, sino también para atender necesidades de los ciudadanos, pueda operar. Estamos hablando que hay alineamientos y protocolos puntuales para ellos. Y nosotros estaremos haciendo esa evaluación de aquí, por supuesto, al 11 de mayo y estaremos mirando de acuerdo con los avances, si también damos pasos con otros sectores. Pero debemos también ser claros. Si no hay avances y vemos que tenemos algunas afectaciones en las capacidades del sistema de salud que pongan en riesgo o sencillamente que muestren que puede llegar a un nivel de saturación, tendremos que tomar también decisiones importantes, relevantes y drásticas de ser necesarias. Luego de conocer la dinámica que tendrá Colombia hasta el 11 de mayo, cambiamos un poco el panorama informativo y establecemos comunicación con el gerente del Hospital San Rafael de Andes, el doctor Carlos Arroyave Zuluaga. Gerente, bienvenido a UNS El Informativo. Y bueno, hablemos de esas noticias positivas que se tienen por parte del AES Hospital San Rafael de Andes. Durante esta semana, paulatinamente, se fueron conociendo los resultados de las pruebas realizadas. Luego de conocer el caso positivo en Andes. Alejandro, muchas gracias por invitarme a su programa. Aprovecho para hacerle como un recuento rapidísimo de lo que viene ocurriendo. Obviamente, teníamos un COVID confirmado por laboratorio departamental que fue realizada la prueba en Santa Fe de Antioquia, lo cual nosotros por obligación ética y científica le damos total validez. Nosotros a los ocho días repetíamos el examen a la paciente saliendo negativo, lo cual nos da una interpretación de la que la paciente es una paciente recuperada, o sea, una paciente que su organismo pudo salir de su patología y ya es una persona que puede estar totalmente relacionada con la sociedad, obviamente cumpliendo con la cuarentena que exigen los protocolos. Adicional a esa muy buena noticia es que de todos los pacientes que le tomamos la muestra, solamente uno que está pendiente por llegar, porque es que nosotros permanentemente estamos haciendo muestras, ¿cierto? O sea, nunca era un punto final. ¿Ya llegó la última? No, porque nosotros siempre estamos muy atentos a seguir haciendo pruebas en el municipio. Entonces, de las 41, llegaron 40, todas negativas. Entonces, la gente obviamente también me tiene que cumplir la cuarentena muy estrictamente porque es un protocolo, pero eso nos da una gran satisfacción porque en este momento entonces Andes sería un municipio sin coronavirus. No quiere decir que no haya parado en algún momento, quiere decir que hoy podemos estar con esa tranquilidad, pero no sin esa responsabilidad. Gerente, es importante lo que usted menciona en este momento porque si bien la señora hoy se encuentra en un estado de recuperación, el virus puede continuar en el municipio, usted lo ha dicho en otros espacios, puede estar en personas asintomáticas y es necesario que entonces se dé continuidad a las precauciones recomendadas por el gobierno nacional y municipal. Alejandro, correcto. Vea, nosotros el nexo epidemiológico no se ha logrado identificar. El nexo epidemiológico se logra mediante las entrevistas y mediante un estudio que hace epidemiología departamental de Antioquia. Entonces, no se ha fijado cuál es claramente el nexo epidemiológico que dio origen al primer COVID en Andes. ¿Qué se supone y uno qué puede enviar como hipótesis? Hombre, es la gente que entra por las trochas, la gente que les parecía muy guapo y muy aplausible que la gente se colara, hiciera trampa al sistema. Entonces, esas posibles personas que entraron de afuera pueden ser portadoras de un COVID, pero pueden ser realmente, como usted dice, asintomáticas totalmente. Por eso, respaldamos todos los días y cada día todas las acciones que hace el alcalde con su equipo que son avaladas por los decretos nacionales y departamentales, en la cual dicen municipios sin COVID deben estar aislados a la población externa. La población externa que entre de manera irregular no está poniendo a todos en riesgo. Pero en este momento, la generalidad de la población, estamos libres. Esto también es gracias a ustedes, o sea, a todos los que han cumplido, porque yo considero que en este municipio la gente ha sido muy disciplinada y muy juiciosa con esta pandemia y con este aislamiento físico. Gerente, usted menciona algo importante y es el juicio por parte de la comunidad. Luego de que se conociera el caso positivo en Andes, veíamos por las calles de nuestro municipio que las personas dejaban de estar en los supermercados, en las farmacias, esos establecimientos que hoy están abiertos al público. Y pasa algo totalmente diferente luego de que se conoce el caso, que el caso está recuperado. Y es que vemos que otra vez las personas vuelven a las calles. Entendemos que hay necesidades que se deben cubrir, pero también se ha mencionado en otros espacios que hay servicios a domicilios, que debemos evitar salir de nuestras viviendas. Inclusive, lo hablamos también en otro espacio y también debemos evitar pasar tiempo en las aceras, realizar como esas reuniones de barrio con nuestros vecinos. ¿Qué decir frente a esta situación? Alejandro, no nos podemos relajar y toda la vivencia de Aopan. No nos podemos relajar porque es que si hay alguien que se está contagiando hoy, hoy no va a tener los signos y síntomas, sino que los va a tener entre 7 y 10 días después. Entonces, si en 10 días aparece un COVID fue por el descuido que tuvimos hoy. No es que cuando aparezca el COVID nos cuidamos porque ya entonces nos hemos infectado demasiado. O sea, mantengamos la disciplina, mantengamos las normas que está diciendo el Gobierno Nacional Departamental y Municipal y ahorita con esta liberación del aislamiento a un aislamiento inteligente, entonces, o un cierto relajamiento de esto, tenemos que ser muy responsables. A mí me gusta mucho salir y ver, por ejemplo, como la gente al frente de los supermercados siempre se hace a un metro o más de un metro. Me preocupa si los que no se aguantan las ganas de charlar y saberse el último cuentico y se arriman al otro. Pero el resto, creo que no nos podemos relajar y tenemos que continuar con esa disciplina, haciendo de cuenta que el COVID está ahí. Gerente, es pertinente que le pregunte en este espacio algo que se ha visto mucho a través de redes sociales y que también las personas nos han comunicado a través de la línea WhatsApp por medio de la cual establecemos canal de comunicación con los andinos. Y es, existe la posibilidad de que la señora, la habitante del corregimiento de Santa Inés, nunca haya estado contagiada de COVID y que haya sido un error por parte del Hospital de Santa Fe y con el tema de la toma de muestra, porque sabemos y también se hablaba en otro espacio, la paciente tiene múltiples patologías, su estado de salud no es de una persona vigorosa y llena pues como de energía y este virus sabemos también que es muy fuerte. ¿Podría existir la posibilidad de que haya habido un error y que en Andes nunca haya existido entonces la presencia de COVID? Vean, lo que yo considero es lo siguiente, ese es un tema que debe ser analizado por un infectólogo y un médico internista de alta especialidad, el resto se vuelven especulaciones. Si lo dice un médico general porque yo hablé con ellos o si lo habla el gerente del hospital sería, o lo habla la gente de la comunidad, no deja de ser una especulación. Listo, y podemos echar cualquier histórico, cualquier cuento, como ha salido a esto. Pero el que debe definir esto, y esto lo tiene en epidemiología del departamento, son ellos que conocen. El resto yo les digo, es mejor presumir de que sí fue un positivo para que todos nos cuidemos y no creer porque sería un cuento, un cuento de, como usted dice, de redes y todo eso, decir, no, no lo tuvo y que nos relajemos y que de pronto si haya por ahí un foco activo y que nos estemos contagiando. Entonces, hay que creerle a una media científica que es un laboratorio departamental con una altísima tecnología. Usted vaya y eso todo es robotizado, o sea, eso no es gente ahí en el microscopio viendo, sino que todos son robots de alta tecnología, alemanes, o sea, son los mismos. O sea, que yo creo que no debemos especular tanto con eso y que más adelante, si la epidemiología dice algo con respecto a eso, porque unos científicos lo dijeron, pues lo vamos a hablar. Pero el resto aquí en Andes creo que no hay nadie en este momento capacitado para definir eso. Gerente, de lo que sí podríamos hablar entonces es del sistema inmunológico de los habitantes del municipio de Andes. Pues sabemos que el COVID-19 es un virus bastante fuerte y si de los 34, de las 34 personas a las que se le hizo prueba, ninguna salió positiva. Eso quiere decir que la salud de los andinos entonces está con ese escudo fuerte para combatir la presencia del COVID. Es muy importante que esto esté asociado a muchas patologías. Lo que pasa es que hemos llegado a hacer un paralelo entre el comportamiento epidemiológico de los alemanes, de los españoles, de los chinos con los colombianos. Aquí no hay ningún estudio que nos definan cuál es el riesgo real que tenemos los latinos o los colombianos en sí con respecto a esta patología. Solamente la estamos haciendo, como estamos en un proceso de aprendizaje, por paralelismos y no considero que sea lo mismo. Ellos tienen obviamente un esquema de vacunación diferente, nosotros tenemos otro esquema de vacunación totalmente diferente, alimentarios diferentes, clima diferente. Entonces, lo que uno piensa es lo siguiente, estamos haciendo una comparación con unas personas diferentes a nosotros, entonces no podemos tomar todavía un concepto definitivo con respecto a este aspecto. Gerente, es necesario que hablemos también en este espacio del estado de salud de los médicos y el personal asistencial que el hospital tiene o tenía en aislamiento. ¿Cómo va la situación con estas personas, teniendo en cuenta que las pruebas salieron negativas? ¿Cómo es la dinámica entonces con estas personas? Gracias por el interés por nuestro personal de salud. Le contamos que los que estuvieron en contacto estrecho también tuvo que ver un médico particular, que han tenido un gran compromiso. Yo quiero agradecerles de verdad en este momento a todo el personal médico privado de este municipio, su compromiso y su responsabilidad que han tenido con todos los pacientes. Creo que ellos también merecen un gran aplauso de parte de todos nosotros. Igualmente, él salió también negativo, está cumpliendo la cuarentena y el personal del hospital todo también salió negativo. Entonces, ellos se reintegran 14 días después del contacto estrecho. O sea, los que tuvieron contacto el 7 se reintegraron ayer, los del 8, hoy, los del 9 de mañana y así sucesivamente. Así estamos manejando esto de acuerdo a los protocolos nacionales e internacionales. Gerente, recibimos con agrado esa noticia y bueno, esperamos que ese personal asistencial de la ESO Hospital San Rafael de Andes continúe prestando sus servicios a la comunidad y haciéndole frente a esta situación. Desde la televisión de los andinos, aplaudimos y acompañamos la labor que ustedes vienen realizando. También quiero que hablemos en este espacio, gerente, del acompañamiento que se viene recibiendo por parte de instancias departamentales y nacionales para con el Hospital San Rafael de Andes. ¿Qué recomendaciones se dan para poder tener en cuenta a la hora de atender a esos pacientes, de realizar las pruebas en el municipio de Andes y poder darle un buen trato a los pacientes? Bueno, Alejandro, muy importante. El Ministerio siempre está haciendo anuncios de decisiones que va a tomar con respecto al sector salud. Hasta hoy, la institución no ha recibido ningún beneficio, ningún comunicado directo hacia la institución de algún apoyo que nos vaya a brindar. Hemos estado bregando a gestionar una compra de cartera y otras obligaciones que tienen las EPS con nosotros, pero no ha sido fácil. La Superintendencia Nacional de Salud. Ellos han hecho solamente una llamada la semana pasada diciendo cuáles son los términos de nosotros para revisar las muestras. Se les contó claramente que un día tuvimos que tomar más de 30 muestras y que por eso íbamos a postergar las muestras de acuerdo a nuestra capacidad, porque la muestra tiene que ser realizada por enfermera profesional o por médico. Eso es un equipo muy especializado. Entonces, esos días se realizaron aproximadamente 20 por día, 20 por día. Y por eso fue programado de acuerdo. Primero se tuvieron que atender por obligación los contactos estrechos. Cumplimos la norma tal cual y eso sí nos dijeron que así debía ser. No lo dijo tanto Epidemiología del Departamento como la Superintendencia y por eso nos dijeron muy bien hecho, así es como tienen que hacer. Primero los contactos estrechos y después fuimos a la población que consideraba que tenían síntomas respiratorios. Luego también es muy importante aclarar a la Superintendencia nunca, nunca ha llamado a esta institución a que recoja a ninguna persona en Medellín. Jamás. Porque ellos saben que la responsabilidad de la contrarreferencia cuando no está regulada por el Hospital de Medellín es una responsabilidad de cada paciente. Hemos querido ayudarle a muchos. Hemos querido, lo hemos hecho con todo el cariño, con la disposición de los conductores, con la disposición de los auxiliares y muchas veces de los médicos también para no dejar gente en Medellín. Pero ha sido una decisión de la gerencia con un equipo asistencial que obviamente también saben que corren sus riesgos teniendo esa decisión. Pero nunca la Superintendencia ha llegado a llamarnos a decir que tengamos que transportar a alguien de Medellín hacia la ciudad de Andes. Gerente, finalmente quisiera que le enviara un mensaje a la comunidad del municipio de Andes porque sabemos que el Gobierno Nacional extendió la medida de la cuarentena o el aislamiento obligatorio hasta el 11 de mayo y bueno, debemos seguir cuidándonos, evitando salir a las calles, evitando compartir con muchas personas dentro del entorno social. Es una de las prohibiciones que se tiene hoy por parte del Gobierno Nacional. Entonces, me gustaría que desde el Hospital San Rafael de Andes se le envíe un mensaje a la comunidad para que sigan esa tónica de cuidarnos y así evitemos el contagio del COVID-19. Es muy importante que entendamos que esto es un problema de salud pública, o sea, es un problema del público, es un problema de todos en general. Es un problema del hospital como institución, de la alcaldía como institución, pero también de cada individuo. Cada individuo es el responsable de su salud. Si se enferma, la gran carga de responsabilidad consiste en los hábitos que tuvo el paciente porque en este momento el Estado le dijo quédese en casa y si se queda en casa no tiene por qué contaminarse. Si recibió visitas de gente que no tenía por qué visitarlo, es su responsabilidad. Es una responsabilidad pública, es un problema de salud pública y atendámoslos como tal. Ante todo, con mucha responsabilidad. Como les digo, esto no es para estar inventando de que aquel cree esto, aquel cree esto, porque estamos desinformando. Creamos a los medios serios como a OPAN o a las emisoras de radio. Para que así no generemos pánico, porque esto no es de pánico, sino de responsabilidad. Gerente, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y realizar esta entrevista desde su casa. Alejandro, muchas gracias por haberme tenido en cuenta para esta invitación. Televidentes, a ustedes los invito para que nos conectemos en este momento con Liz Nayaira Patiño. Ella nos está acompañando desde el municipio de Venecia y retoma labores periodísticas esta semana con UNS para acompañar precisamente esa labor de informar a la comunidad del municipio de Andes. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches, televidentes. Yo los saludo desde el municipio de Venecia, desde mi casa, porque estamos tomando todas las medidas preventivas que ha puesto el gobierno nacional. Yo les cuento que el servicio de urgencias de la S-Hospital San Rafael de Andes sigue prestando su servicio las 24 horas. Sin embargo, tienen algunos cambios con el fin de mitigar la propagación de la COVID-19. Este servicio, lo nuevo que tenemos fue que se dividió para pacientes con síntomas respiratorios y para pacientes con enfermedades comunes. Se hizo una acomodación en los consultorios para atender a todas las pacientes que no tienen síntomas respiratorios, porque consideramos que es importante aislar estas dos patologías. Con el personal de la salud también se han tomado esas medidas, es decir, no es el mismo médico el que atiende a los pacientes con síntomas respiratorios que aquel que está atendiendo a pacientes con enfermedades comunes. En cuanto a las urgencias, recordemos que en Colombia se clasifican en cinco categorías. De acuerdo a la clasificación del triaje, que es una clasificación internacional y que se hace en todos los servicios de urgencias, el médico o el auxiliar que se encuentre en su momento considerará si debe ingresar al servicio de urgencias o si debe ser devuelto a su hogar con recomendaciones y con signos de alarma. En la S. Hospital San Rafael de Andes se tienen habilitadas dos líneas telefónicas con el fin de estar resolviendo las dudas e indicar qué es una urgencia. También es importante recordar que el hospital no ha limitado su atención a los pacientes crónicos. Estas atenciones las vienen realizando el doctor Jaime Salazar, el doctor Álvaro y en la zona urbana está liderada por la doctora Leidy Franco. El principal limitante que hemos tenido es que muchas veces tenemos los medicamentos y no encontramos las direcciones, no encontramos un número telefónico actualizado donde podamos concretar los datos de ese paciente. Entonces, en la farmacia a la fecha tenemos más de 200 pedidos, fórmulas ya dispensadas que no han sido entregadas a las personas porque no tenemos esos datos o no tenemos la forma de hacerse llegar. La invitación es para que se comuniquen a la línea telefónica 841-4343 extensión 180 y poder actualizar precisamente todos estos datos. Y en otro panorama informativo, Alejandro Televidentes les cuento que por causa del aislamiento social al que hemos sido sometidos para evitar la propagación del coronavirus, la educación ha debido trasladarse a una modalidad virtual. En Andes, por ejemplo, directivos y docentes ya se ingenian estas nuevas estrategias. En una reunión por medio de videoconferencias que tuvimos con los rectores analizamos de forma articulada llevar algunas estrategias que favorecieran la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Estas estrategias en primer lugar serían los de talleres, enviar talleres de una forma flexible y didáctica a los estudiantes que se les entregarían a los padres de familia utilizando el pico y cédula. Estas medidas se toman con el fin de garantizar que niños, adolescentes y jóvenes del territorio accedan a contenidos educativos durante esta cuarentena. Sin embargo, la digitalización de las labores educativas es todo un reto. Según el secretario de Educación del municipio de Andes, el 60% de los estudiantes de este municipio no cuentan con las herramientas para su conectividad. Los directivos de los planteles educativos buscan las soluciones a esta problemática. directivos y docentes de las instituciones empezamos a hacer un diagnóstico, una estadística para mirar qué estudiantes tenían acceso a la virtualidad y qué estudiantes no. Hablo de virtualidad hablando de internet o de whatsapp del equipo celular como mínimo y otros estudiantes que no tienen la parte de conectividad. En esta modalidad los retos también son para los docentes pues deben fortalecer sus conocimientos en el manejo de las TIC y además las nuevas metodologías que deben asumir con sus estudiantes. La reunión que hemos tenido con los rectores hemos mirado algunas plataformas que ha enviado la Secretaría de Educación departamental y el ministerio donde los docentes se pueden inscribir en esta plataforma y van a tener tutorías acerca de cómo trabajar la virtualidad cómo enviar los trabajos a los estudiantes cómo recibirlos cómo calificarlos se están enviando tutorías al whatsapp ya los docentes se meten a esta plataforma ingresan a las plataformas y empiezan ya a conocer analizar y ahí mismo van mirando estrategias. Hasta el momento se exploran las plataformas a las cuales pueden tener acceso los estudiantes esta es toda la información que tenemos hasta el momento continúen ustedes con más de lo que tienen preparado en UNS el informativo hasta una próxima oportunidad muy buenas noches Liz muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de UNS el informativo y bueno vamos con otra cara femenina de esta labor periodística desde la televisión de los andinos vamos con Jessica Posada Zuleta ella también se encuentra desde su casa acompañándonos con dos informes para esta emisión relacionados con la entrega de paquetes alimenticios buenas noches Alejandro y un saludo para todos nuestros televidentes quiero contarles que gracias a una alianza que hay entre la gobernación de Antioquia la gerencia de Maná y el municipio esta semana se realizó la entrega de 4.074 paquetes alimentarios entre todos aquellos niños que hacen parte del programa de alimentación escolar PAE bueno el paquete alimentario como tal llegó en una circular de Maná es decir el paquete que tenemos como tal todos son iguales todos los paquetes tienen el mismo contenido y llegó mediante una circular de la gerencia de Maná ahí es donde se han establecido las cantidades y los artículos que debe de llevar cada paquete alimentario el paquete alimenticio consta de las cantidades son un medio litro de aceite una caja grande de carne un paquete de lentejas tenemos también una bolsa de leche en polvo tenemos un paquete de chocolate en polvo y tenemos una libra de arroz y 15 huevos para la entrega de esos paquetes alimentarios se hizo una logística de acuerdo a las medidas que se están llevando a cabo en el municipio en este momento se tuvo en cuenta el pico y cédula de cada uno de los padres de familia de estos niños beneficiarios cabe resaltar que todos los niños que hacen parte de las escuelas rurales del municipio fueron beneficiados con estos paquetes nosotros tenemos 7.579 estudiantes aproximadamente matriculados en el sistema nacional de matrículas y nosotros de ese abanico de 7.500 mediante una comunicación con los rectores y docentes tenemos vinculados 4.074 pero lo que sí es cierto es que todos todos los estudiantes de los centros educativos rurales hacen parte del PAE es decir esos estudiantes que están en esas escuelitas en las veredas cercanas y distantes de este municipio reciben el paquete alimentario por ejemplo en la zona urbana estamos entregando 1.642 paquetes alimentarios de los más de 2.500 estudiantes que tenemos en zona urbana de Andes aunque estos paquetes alimentarios se repartieron entre todos aquellos niños que hacen parte del programa de alimentación escolar se presentó una situación especial con algunos estudiantes de la institución educativa María Auxiliadora y San Juan de los Andes ya que aunque asistan al restaurante escolar no hacen parte del programa PAE porque su alimentación es subsidiada por la misma institución la dinámica básicamente se da es porque el municipio de Andes ya tiene asignado una cantidad de cupos establecidos que son 4.074 hay colegios les voy a hablar específicamente de San Juan de los Andes y María Auxiliadora el San Juan de los Andes nosotros como municipio entregamos 495 cupos a ese colegio es decir 495 beneficiarios del programa de alimentación escolar de ese colegio pero el colegio hace un esfuerzo muy grande en atender más niños de los que el municipio y de la gerencia de Manás subsidia tengo entendido que el San Juan de los Andes por ejemplo subsidia atiende 570 estudiantes es decir 75 estudiantes por encima de lo que el municipio entrega entonces esa ha sido de pronto un poquito la inconformidad de la gente porque hay 75 niños del San Juan que no les va a llegar paquete porque nosotros solo les vamos a entregar 495 que es lo que tenemos registrado en el programa de alimentación escolar para ellos el paquete de alimentario está proyectado para unos 20 días calendario escolar lo que se busca con la entrega de estos paquetes es solventar un poco estos días donde los padres no pueden salir de sus hogares y los niños no pueden asistir a clases y en otra información y continuamos hablando de ayudas un joven andino tuvo la iniciativa de realizar una donatón a la cual se sumaron otros andinos recorriendo las calles y casas del municipio pidiendo una colaboración para los más necesitados gracias a Dios la donatón fue un éxito un éxito total no esperaba tanta colaboración de parte de los andinos la verdad estoy sorprendido que más les digo pues satisfacción personal total muchos mensajes de agradecimiento de parte de la gente en las redes sociales artistas con los que he trabajado se están uniendo también porque es que esto no para en solo la donatón aquí estamos pues ya en la parte de clasificación y empacado de los alimentos les cuento también que en dinero nos recogimos 3 millones 58 mil pesos dinero que todos los andinos donaron así que les agradezco muchísimo le agradezco también demasiado a John Jairo a Sebastián al padre a los chicos voluntarios y a los otros también que se quieren unir a esta a esta causa que es ayudar a los andinos gracias a esta iniciativa y a la donación de la comunidad lograron recolectar alimentos para beneficiar a 300 familias con un mercado básico el cual contenía alimentos como 2 libras de arroz 2 pares de panela un frasco de aceite 2 rollos de papel higiénico 10 huevos entre otros alimentos y víveres en este caso quiero agradecerle a toda la comunidad andina por esta ayuda tan maravillosa que nos ha regalado por darnos y brindarnos ese gran aporte para las personas más necesitadas de nuestro municipio por por ese gesto tan bueno que nos dio me siento una persona muy contenta de haberle colaborado a la comunidad en sí la comunidad de más recursos la sabemos del buen corazón de los andinos ayer nos sentíamos alegría sentíamos mucha alegría estuvimos hasta las 8 y media de la noche porque nos anduvimos todos los barrios de Andes fuimos incluso hasta el barrio Los Almendros allá también nos dieron donación en San Mateo en La Cuchilla en San Pedro por todas partes estuvimos Dios les pague a todos esto lo vamos a repartir sin preguntar ni colores políticos ni religión ni nada para las personas que verdaderamente lo necesiten En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre Celestial Tú eres providente y rico en misericordia y en ternura Te pedimos que derrames tu abundante bendición sobre estos alimentos concédenos la gracia de que lleguen realmente a quienes lo necesitan danos la compañía de tus santos ángeles para que nos guíen hacia los necesitados y haz que como tu amado Hijo Jesucristo multiplicó los panes y los peces estos alimentos se multipliquen en las casas y en las familias donde los malos necesiten y que también se multipliquen en los hogares donde nos dieron estos alimentos que se multiplique tu gracia sobre esos hogares protegiéndolos de todo mal y que tu bendición abundante se derrame también sobre este equipo de trabajo que ha hecho tanto y con tanto amor este esfuerzo todas esas bendiciones te las pedimos por Jesucristo tu Hijo que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén fueron muchos los andinos que se unieron a esta buena causa de Ayúdanos a ayudar ya fuera recolectando o donando el trabajo de estos voluntarios terminó con una oración y bendición por parte del Padre Guillermo La Verde bendiciendo los alimentos recolectados y agradeciendo a toda la comunidad que se animó a colaborar por una buena causa Alejandro continúa desde estudio con más información Jessica muchas gracias por la información preparada para esta emisión y bueno esperamos que siga muy juiciosa desde su casa cuidando de su salud y la salud de los suyos Televidentes llega el momento de hacer una pausa para mensajes institucionales y comerciales al regreso tendremos a Julián David Hoyos que se dio a la tarea de entrevistar al alcalde del municipio de Andes para dar a conocer algunas dinámicas ellos nos estarán acompañando en directo desde su despacho entonces al regreso no se pierda la información hola soy Daniela Vélez quiero enviarle un saludo a todo el personal médico y en especial a los médicos del hospital San Rafael de Andes valoro mucho lo que están haciendo de verdad que muchas felicitaciones a cada uno de ustedes y quiero invitarte a ti también comunidad andinos tú que me estás viendo que aprendamos a valorar que si tienes un amigo que si tienes un familiar un conocido que trabaja en el sector salud por favor en vez de rechazar en vez de maltratar más bien resaltemos esa labor tan linda que ellos están haciendo porque están poniendo todo de su parte para cuidar de tu salud y de la mía te quiero invitar una vez más para que te quedes en casa cuídate Aupan la televisión de los andinos hoy en día tener casa es una bendición aparte es un esfuerzo que yo hice que cuando uno se propone las cosas cuando uno se pone una meta no hay nada que impida lograr lo que te propusiste es una satisfacción de venir y mirar que ya tengo que ya estoy próxima a vivir mis sueños con mi familia con mis hijos Hola un saludo muy especial a todos los médicos que nos están cuidando nosotros los niños de ANDA apoyamos a los médicos por cuidar nuestra salud Aupan la televisión de los andinos ¿Sabes por qué acá vivimos más tranquilos? Porque lo primero que aprendemos es a ahorrar antes que a gastar Me abrieron las puertas y me dieron muchas oportunidades para ingresar a confiar y ya cada que iba a hacer concienaciones ya yo tomé la decisión de dar una cuenta de ahorro a mis hijos Otro mundo es posible y está en este Y tus besos y tus caricias me hacen falta corazón Hola ¿Qué tal mis amigos? Yo soy Leo Cardona y esta canción me recuerda mis inicios en la música grabando mi primera grabación es esta canción y la quiero compartir con todos ustedes y por ahora les digo que nos quedemos en casa que hagamos las cosas bien por nuestra salud por todos nosotros por las personas que tanto queremos ya tendremos tiempo para compartir y para disfrutar nuevamente de la vida que Dios nos regala entonces para todos ustedes quédense en casa yo me quedo en casa todos nos cuidamos Dios les bendiga Leo Cardona Aupan la televisión de los andinos Señor usuario si usted no está disfrutando del servicio de Aupan durante esta cuarentena puede solicitar una suspensión temporal si requiere asesoría en relación a nuestros servicios no duden en comunicarse a la línea telefónica 311-329-1736 en Aupan estamos trabajando para que usted disfrute de nuestros servicios en familia por eso quédese en casa Hola soy Tatiana Jaramillo Tangarife y quiero enviar un saludo a todo el personal del Hospital San Rafael de Andes agradeciendo por su ardua labor en estos momentos tan difíciles que estamos enfrentando a nivel mundial a causa del COVID-19 y también hacer un llamado a la comunidad andina es natural sentir miedo en estos momentos pero esto no debería ser motivo o justificación para agredir al personal de la salud quedémonos en casa y tomemos todas las medidas de bioseguridad es la mejor manera de cuidarnos y de apoyar a todo el personal de la salud juntos lograremos salir adelante Aupan la televisión de los andinos televidentes retomamos UNS el informativo y vamos a establecer comunicación con Julián David Hoyos Posada él se encuentra con el alcalde del municipio de Andes en su despacho para hablar de un tema que puede inquietar bastante a la población de nuestro municipio y es la entrega de paquetes alimenticios Julián bienvenido buenas noches y adelante Alejandro televidente muy buenas noches Alejandro como lo acaba de decir usted me encuentro con el alcalde del municipio de Andes Carlos Alberto Osorio Calderón para hablar precisamente de los subsidios y los paquetes alimenticios que se vienen entregando en el municipio de Andes alcalde muy buenas noches bienvenido a UNS el informativo bueno muy buenas noches para toda la comunidad que nos observan mediante este medio de comunicación Aupan Televisión el canal de todos los andinos en ese sentido quiero contarles a todos ustedes que hemos venido estructurando desde la administración municipal también con el acompañamiento de la nación y el departamento de Antioquia referente a todo lo que hemos entregado conjuntamente lo primero que hicimos nosotros es conocer la población que cantidad de familias tenemos en Andes y es así como en la zona urbana tenemos 5.577 familias en 35 sectores tenemos en la zona rural 5.333 familias en las 62 veredas y tenemos en los centros poblados de los corredimientos 1.255 familias es decir en Santa Inés Santa Rita Taparto San José y Buenos Aires para un total de 12.165 familias ahora bien los auxilios o subsidios del Estado que hemos recibido en el municipio de Andes ya los tenemos también identificados familias en acción 2.643 personas han recibido ese auxilio adulto mayor 1.795 jóvenes en acción 55 devolución del IVA del adulto mayor 1.091 que la mayoría están recibiendo de este grupo de adulto mayor la devolución del IVA 75.000 pesos y devolución de IVA familias en acción 231 que la mayoría también están acá entonces el bono solidario de ustedes más que nadie saben que hemos tenido dificultad con ellos ya que es un auxilio del gobierno nacional tuvieron algunas dificultades y todavía no han podido restablecer la plataforma es decir por eso aparece acá en Sino de Interrogación porque no sabemos cuántas personas lo van a recibir o lo han recibido en el municipio de Andes no se conoce ese dato ese dato lo tiene el gobierno está en el gobierno nacional pero todavía no lo han podido socializar con los municipios porque tienen dificultades con la plataforma entonces haciendo la sumatoria de estos cinco auxilios del Estado sumamos 5.819 familias que al menos han recibido algún recurso del Estado ahora bien ya también con el Estado vienen entregas o ayudas alimentarias en el municipio de Andes el programa Buen Comienzo que este año es gobernación de Antioquia con una corporación Corlatina que vienen a operar este año Buen Comienzo ya entregaron 500 paquetes alimentarios Madres Comunitarias es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y entregaron 896 paquetes para esos niños que hacen parte de este programa en el municipio de Andes se dedica a cafeteritos hay 178 niños y también le hizo la entrega por intermedio del programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar CDI Payasos se hicieron la entrega de 160 ayudas alimentarias también por intermedio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Gobernación de Antioquia con el programa Antioquia Solidaria nos entregaron 480 ayudas alimentarias más 500 pollos que nos llegaron el día de Antier y estas ayudas nosotros habíamos enviado primero una base de datos y de esa base de datos pues ellos ya no identificaron las personas que teníamos que hacer la entrega también con la Gobernación de Antioquia en el programa Antioquia Solidaria recibimos 41 paquetes para los indígenas que están en Santa Isabel ahora en Santa Inés y los que están en la piedra quebrada arriba Alcalde antes de continuar de estas entregas algunas entregas le llegan directamente a la administración y ustedes se encargan de repartirlas a las personas y otras son directamente desde las instituciones que ellos se encargan de hacer la entrega buen comienzo madres comunitarias sede de payasos y sede de cafeteritos fueron directamente por el operador es decir no ingresaron al municipio pero como somos estado porque vienen desde una entidad o una institución del estado lo tenemos que tener registrado porque eso implica que le llegue una familia de Andes y como le llegó una familia de Andes nosotros tenemos que tener ese dato consolidado para poder pasar un reporte ya la gobernación de Antioquia nos entregaron esas ayudas a nosotros para ir a hacer esa entrega a cada familia de nuestro municipio siempre con una planilla de entrega y una fotografía para poder tener la certeza de quien se le entregó el mercado la unidad nacional de gestión del riesgo de desastres nosotros mandamos un listado de 772 adultos mayores de 70 años y en esta primera entrega fueron 172 ayudas que estamos entregando todavía tenemos alrededor de 22 23 mercados o ayudas que nos faltan por entregar de esta primera entrega de la unidad agradecer también algunos empresarios jóvenes caballistas y profesionales que se vincularon con el municipio y nos donaron 250 mercados o ayudas más 300 cubetas de huevos que también hicimos entrega en estos días la cámara de comercio de medellín también nos solicitó un listado se lo enviamos y ese listado nos colaboraron con 90 ayudas alimentarias y por último que todavía estamos en la entrega del programa de alimentación escolar 4.074 ayudas alimentarias que estamos como mencioné todavía entregando hoy estuvimos en el corregimiento de Santa Inés mañana toca el corregimiento de Santa Rita el sábado terminamos en el corregimiento de San José y de Buenos Aires y hacemos la sumatoria entre las ayudas de las instituciones públicas que nos da un total de 6.841 familias más 5.819 familias entonces hacemos la sumatoria en Andes hemos entregado 12.660 ayudas alimentarias desde lo público y desde lo público significa que si tenemos 12.165 familias eso nos debería de dar como conclusión que hemos llegado al 100% de las familias pero que pasa ahí donde nosotros siempre hablamos lamentablemente en todas estas ayudas hay familias que pueden haber recibido una dos tres y hasta cuatro ayudas de parte del Estado y eso implica que estamos dejando de entregarle a otras familias porque acá ya hay familias que están repitiendo precisamente alcalde esa es como la inquietud porque viendo las cifras como lo dice usted se pasa incluso de la población que tiene el municipio mucha gente le genera como lo dice usted la duda de por qué a mí no me ha llegado si se supone que ya llegaron más de la cantidad que se necesitan ¿qué se le puede decir a esas personas? también es de decir que todo el municipio digamos no necesita de esas ayudas ¿qué se le puede decir a esas personas a las que no le ha llegado? Bueno muy buena esa pregunta para contestar de la siguiente manera estas son auxilios del estado donde no interfiere el municipio acá hay personas por ejemplo familias en acción que se postulan y es el estado que determina sí o no y eso es mediante convocatorias que en este momento no las hay entonces en estas 5.819 familias nosotros no tenemos injerencia para que haya una persona o no ¿qué ha pasado? por ejemplo en familias en acción estas personas están recibiendo y tienen hijos en buen comienzo o pueden o pueden tener hijos como en los hogares comunitarios pero también tienen hijos en restaurante escolar que ya lo identificamos por ejemplo hay madres que reciben este auxilio y tienen hasta 2 y 3 hijos estudiando y reciben paquete alimentario serían 3 o 4 ayudas para una misma familia incluso también observamos que algunos adultos mayores viven con familias en acción y por eso hoy no podemos decir que hemos llegado al 100% de todas las familias especialmente por esa situación que hay algunas que ya están recibiendo algún auxilio del estado pero también ha recibido algún beneficio que tenemos acá pero lo que sí quiero decir como alcalde de los andinos es que nosotros juiciosamente con la Secretaría de Salud hacemos diferentes filtros para determinar a aquellas personas que ya hayan recibido y tratar de no entregar ninguna ayuda de estas se nos salió de la mano el paquete de alimentación escolar porque por directriz de la gerencia de Manan nos dijeron que teníamos que entregarlo ahora bien seguimos nosotros filtrando porque todos los días filtramos vienen más ayudas y esas ayudas cada día vamos a depurar más para poder tener la tranquilidad ejemplo estamos saliendo a algunos barrios como lo hicimos ya en el barrio María Auxiliadora entregamos a todas las viviendas algunos de ellos que le agradecemos nos dijeron ya tenemos los suficientes ayudas vaya a buscar otra persona que realmente lo necesite muy importante ese punto alcalde porque entonces como lo decíamos ahorita aquellas personas que ya han recibido tres, cuatro y que podrían incluso recibir más que se solidaricen con las personas que no lo tienen usted lo acaba de decir sí y también nos pasó por ejemplo en Brisas del San Juan allá también gente quería y humilde dijeron ya nos trajeron ayudas busquen otra familia de este sector que lo necesiten en Santa Inés también gente que dice ya tenemos o estoy trabajando y no necesito la ayuda y ese es el mensaje miren hemos observado por redes sociales que muchas viviendas tienen el trapo rojo pero ya algunos se pasan de vivos y vivos es en el sentido que ya le hemos entregado una, dos y tres ayudas y siguen con el trapo rojo y cuando alguien de la comunidad le hace el reclamo siempre dicen dejes de ser metidos que eso es lo que yo hago entonces la invitación es estemos muy juiciosos y aquellos que tengan el trapo rojo primero preguntemos en la comunidad si han recibido alguna ayuda o no porque tampoco podemos nosotros ir hasta allá darles ayuda y no quitar el trapo sino que buscan como esa alternativa de alimentación en esos hogares Alcaldía hay otro dato y es que aparte de todas estas ayudas que se tienen de la gobernación del municipio están las personas que por su cuenta hacen estas recolectas para donar a las personas y que muchas veces de eso no se tiene el registro los vecinos que se juntan y arman un mercado y le entregan a una persona que lo necesita entonces son mucho más las personas que han recibido de estos registros que se tienen por supuesto y que ahí se agradece a la comunidad por estos temas Sí y agradecemos a todas aquellas personas que se muestran ese espacio de solidaridad con la comunidad y lo que usted menciona es cierto nosotros acá no tenemos el registro de personas o de particulares que ya han hecho entrega pero lo que sí tenemos que abrir son estas cifras y estas cifras son las que nos dan la capacidad de seguir trabajando en Andes ya viene una donación del Banco de la Vivienda de dos mil mercados y nosotros desde el municipio vamos a comprar dos mil cuarenta mercados para adultos mayores pero ya sabemos que este registro lo vamos a seguir haciendo siempre para no llegar a más adultos mayores que ya hayan tenido una, dos o más ayudas para poder llegar a todos en la zona rural también le agradezco a todos los presidentes de Junta de Acción Comunal que los hemos llamado y siempre la respuesta es estén tranquilos que en mi vereda no necesitamos mercados porque todos estamos trabajando gracias a la traviesa que hay y si hay una familia que necesita esa ayuda nosotros como comunidad hacemos una recolecta por decirlo de alguna manera o entre todos recogemos ese mercado y se lo llamo a esa familia entonces también agradecerle a todos los presidentes de Junta de Acción Comunales y a aquellos líderes de la zona rural que nos van a empezar a donar plátano como es la vereda de Vallumbría voy a mandar una bolqueta ya que esa comunidad por familia nos va a regalar un racimo de plátano para seguir con las entregas de nuestro municipio Alcalde de una forma muy rápida hemos resumido todos los beneficios que se tienen en el municipio quedan más inquietudes y vamos a seguir hablando de ellos en el corrido del tiempo muchas gracias por haber estado en UNS el informativo pero como sé que el tiempo es corto decirle a toda la comunidad ya llevamos más de 12.660 ayudas entre lo económico y paquetes alimentarios y vamos a seguir trabajando desde la alcaldía Andes Alianza por el Desarrollo Humano pero la invitación es que entre todos canalicemos muy bien esa información y antemano agradecerle al padre La Verde y a ese equipo de colaboradores que también salieron esta semana van a pedir ayudas les fue muy bien y esperamos que esas ayudas también les lleguen a la gente más necesitada en este tiempo en nuestro municipio entonces muchas gracias por este espacio y por supuesto a toda la comunidad Alejandro Televidentes ahí está toda la información desde acá desde la administración municipal en compañía del alcalde Carlos Alberto Osorio continúen ustedes con más información en estudio Julián muchas gracias a usted por la información y bueno también agradecemos al abogado Carlos Alberto Osorio Calderón alcalde del municipio de Andes por habernos acompañado en este espacio pasamos en UNS a un tema bastante agradable y es la celebración del día del niño 25 de abril en Colombia es la fecha para celebrar precisamente la vida de estos pequeños y sus derechos la televisión de los andinos se vinculó a esta celebración y realizó un recorrido por las calles del municipio de Andes para festejar y compartir con ellos una mañana bastante agradable y también unos dulces veamos las imágenes apoyando con diferentes actividades le hacemos una paradita para escuchar las poesías que traen el equipo de trabajo de la administración los dibujos animados para los niños todo el día tenemos programación especial y las películas para los adultos a las niñas que celebramos aquí en Colombia felicitaciones a nuestros niños y aquí llegamos hasta el sector de la chuchilla con la nueva televisión la televisión de los andinos con un mensaje de esperanza con un detalle con la música con la actividad que realizamos en las principales vías de nuestro querido municipio que bien están haciendo muchas gracias muchas gracias a los niños la televisión de los andinos de corazón con la familia andina felicitaciones para los niños en el día de la niñez a esta otra televisión en esta celebración televisión de la niñez televidentes de esta manera llegamos al final de una emisión más de UNS el informativo recuerden que uno de nuestros objetivos es llevarle a ustedes información veraz y objetiva no olviden que en Andes la verdad tiene un nombre de UNS el informativo nos vemos en una próxima oportunidad de la niñez de la niñez Aupan la televisión de los andinos de la niñez de la niñez de la niñez de la niñez de la niñez